Caritas Lanzarote Sus ilusiones Todo lo que nos hace ser Lo que somos Personas Ni más ni menos Hubo un tiempo donde teníamos salud para seguir luchando Donde había cariño a nuestro alrededor Valorábamos el tiempo Y podíamos empatizar con el que lo pasaba mal Hubo un tiempo Donde algunos teníamos nuestro amor Nuestro hogar Donde había resquicios de felicidad Y la autoestima nos dejaba caminar Donde nos mirábamos a un espejo Y podíamos sonreír Porque teníamos aún Esa inocencia Que te hace caminar sin tropezarte Cuando te sientes protegido Hubo un tiempo Donde algunos teníamos un trabajo digno Que nos realizaba Donde algunos de nosotros Teníamos amigos y amigas de verdad De esos que se cuentan Con los dedos de una mano Algunos de los que hoy estamos aquí Teníamos una familia Y cierta estabilidad Una madre que nos esperaba Y unas personas a las que queríamos Hubo un tiempo Donde algo estaba bien en la vida Éramos uno más Pero ahora no Ahora no llegamos ni a ser uno más No valemos No estamos No contamos No existimos A no ser Eso sí Que la muerte de uno de nosotros Produzca morbo Para ser comentada Si alguno de nosotros Muere en la calle Por frío O si le han matado De una paliza Entonces se crea Una conmoción Que dura un día o dos Y se acuerdan De que existimos Mientras tanto No somos ni uno más Del montón Solamente somos Uno, dos, nadie Pero tenemos deseos Nos gustaría que la sociedad Fuera esa lámpara maravillosa De Aladino Y nos diera un poco de cariño Una compañía Con la que poder sentarnos a charlar Desearíamos un trabajo Aunque no fuera para toda la vida Solo que nos sirviera Para sentirnos ocupados Desearíamos poder tener libertad Aunque eso ahora se confunda Con tener dinero Porque dicen que eso te la da Desearíamos tener de nuevo Pasión por las cosas pequeñas Tranquilidad para poder afrontar Los problemas que van llegando A nuestra mochila Poder tener una vida mejor Poder llegar a mayores y contarlo Desearíamos sentirnos realizados Tener un hogar Y alguien con quien compartirlo Poder acabar los estudios Que nos comprendieran Los que están a nuestro alrededor Tener paciencia Que sabemos que a veces No la tenemos Pero ante todo No perder la ilusión No volvernos locos Aunque hay gente Que así nos tacha Porque nos gustaría Sentirnos escuchados Sentirnos comprendidos En definitiva Sentirnos en paz Con nosotros mismos Y con nosotros mismos Y con los demás Pero son solo deseos Porque la realidad es otra Aún así Déjennos soñar por un momento Que estos deseos se cumplan Y nuestras ilusiones Vuelen hacia la realidad De un futuro próximo Nos veríamos Nos veríamos ilusionados Posiblemente jubilados Y con una pensión decente Rodeados por la gente Que queremos Disfrutando del amor Y del cariño Compartiendo nuestra experiencia Y ayudando a los que pasaran Por lo que nos ha tocado Pasar a nosotros Nos sentiríamos realizados Asentados Y asumiendo responsabilidades Sobre nuestra vida Como veis No es tan raro Lo que pedimos No somos tan diferentes Como el resto del mundo Seguimos siendo Personas Pero vivimos tiempos Confusos Momentos complicados Para todos Vivimos en una sociedad Donde se están empezando A ver coartados Una serie de derechos Fundamentales Quizás también Necesidades Que deberían ser Obligatorios E imprescindibles Para todos Nosotros No entendemos De crisis financiera No entendemos De bancos Ni de tipo de interés Pero sí que entendemos Y creo que por desgracia Somos unos expertos De crisis de valores Y en crisis Por desgracia Muchos de nosotros Y nosotras Llevamos tiempo Antes a duras penas Nos recuperábamos Ahora lo tenemos imposible Si seguimos avanzando En este camino Estos derechos Que son fundamentales Para poder ser personas Se irán perdiendo Y la protección social Se irá deteriorando Hasta desmoronarse Por completo Perderemos la protección Hacia nuestros enfermos Nuestras personas mayores Hacia los que están Y se sienten inválidos Perderemos la protección Cuando tengamos dificultades Con la familia Cuando estemos en paro Cuando no tengamos vivienda Cuando tengamos que utilizar La supervivencia Para poder subsistir Cuando estemos en una situación De exclusión social Por desgracia Nosotros ya nos sentimos Ante esto desprotegidos Nos sentimos rechazados Solos Tirados Nos sentimos abandonados Nos sentimos desamparados Sin apoyo Fracasados Tristes Y con mucha rabia Nos sentimos apartados Pero tenemos mucho Que aportar a la sociedad Tenemos muchos valores Que compartir Tenemos alegrías Y ánimo Para seguir luchando Tenemos afectos Cariño Y todo el tiempo Del mundo Tenemos mucha experiencia En apoyar a los demás En dar la mano Al compañero En escuchar Talento Que puede venir bien A todos Tenemos comprensión Y vida Ante todo Mucha vida Por eso Nos duele Sentirnos apartados Criticados Obligados A hacer colas Interminables En la calle Para que nos den Un plato de comida O una bolsa De alimentos Y nos duele Que cuando nos dan Lo que nos pertenece Por ser personas La gente Proteste Y piense Que nos están regalando Algo que por derecho Es nuestro Porque formamos Parte también De esta sociedad Y porque queremos Aportar nuestro Granito de arena Para seguir adelante No queremos beneficencia No queremos ser Un eslabón más De la cadena Para aquellos Que nos miran Con pena Y se sienten Satisfechos Con llenar Nuestros estómagos Para los que solo Somos Una carga Un número más Tenemos derecho A la dignidad A que se nos Respete Y se reconozca Nuestra dignidad Y a que se nos Trate con dignidad Queremos crecimiento Personal Inserción Social Rehabilitación No beneficencia Les podríamos Ofrecer nuestra Experiencia A cambio De lo que nos Pertenece Y nuestra Experiencia Es dura Les podríamos Regalar nuestro Sufrimiento Y nuestro dolor O nuestras Noches solitarias Sin cariño Les podríamos Regalar una Sola noche Mojados por la Lluvia Y deambulando Por la ciudad Les regalaríamos Tener que pasar El tiempo Sin ningún Estímulo Un día Y otro Y otro Levantarse cada Mañana en una Casa de acogida Al lado de una Persona Que no conoce De nada Les regalaríamos La sensación Que tenemos De vivir Deprestado Que no nos Gusta De estar Acosados Les regalaríamos Una noche Y un día Sin sonido Sin luces Sin conversaciones Con nadie Sin nada De nada Regalaríamos El no poder Estar con tu Familia El dormir A la intemperie En la calle O el vivir En un coche Pasando hambre Y frío Regalaríamos Todos los rechazos Que vivimos Continuamente En las puertas De empresas Donde sabemos Que nuestros Currículos Los tiran A la basura En la misma Conserjería Podríamos Seguir Y seguro Que a mis compañeros Se les ocurren Mil regalos Que dar a esta sociedad A cambio De un derecho Pero nosotros No vamos a regalar Nuestro pasado Queremos regalar Nuestro presente Y nuestro futuro Porque creemos Que somos Uno más Que podemos aportar Y que no estamos aquí Para ser invisibles Ni para recibir Ningún tipo de beneficencia Como si de un regalo Se tratara Un regalo Que no nos merecemos Queremos ser parte De esta sociedad Y como tal Que se nos escuche Y entre todos Hacer un mundo mejor Porque son derechos No regalos Nadie sin hogar En los últimos años Como bien todos conocemos No son tiempos fáciles Cada vez el nivel de pobreza Y de exclusión social Se incrementa Y así es Como el Instituto Nacional De Estadísticas Todos los años Saben que nos proporcionan Una cifra Que es un dinero Con el que se supone Que cada una de las personas Vive Y que si Ese dinero Mensual Del que dispongo Es inferior Estoy por debajo Del umbral De la pobreza Este año Se ha determinado Que uno de cada cinco personas Viven por debajo De 776 euros Aproximadamente Nosotras La realidad Con la que nos encontramos A diarios A la fuera Eso El dinero Del que muchos De ellos Disponen Uno de cada cinco De las personas Con las que nosotros Trabajamos Realmente Si logran Tener más de 426 euros Es porque por suerte Han encontrado Un puesto de trabajo Y disponen De un salario La mayoría De los que Nosotros A diario Tenemos al lado Acompañamos Y apoyamos En estos procesos Llegan a 426 300 Y algo de euros Así En el comedor social Y en la casa de acogida Nosotros hemos visto Como con los años Se incrementa la demanda La demanda De hacer uso De los servicios De los que disponemos Tanto del comedor Como de la casa de acogida Lo cual también Conlleva una serie De demandas Añadidas Si tengo Carencia De un puesto De trabajo Pido el apoyo Y el acompañamiento Para cómo hacer Qué utilizar Para yo poder Alcanzar esa meta Que me he planteado Que es disponer De un trabajo ¿No? O tengo problemas De salud Y cómo me apoyo En los recursos De los que están A mi alcance Para mejorarla Problemas de drogadicción Etcétera En la casa Este año Hemos hecho Un total En lo que va de año Que todavía no hemos terminado Hemos hecho Un total De 57 acogidas ¿Qué significa? Hemos hecho En 57 ocasiones Entradas De personas De personas A esta vivienda ¿No? En el lugar En el que nos encontramos Ahora mismo Les hemos situado En la casa Les hemos presentado A los compañeros Como bien dice El manifiesto Con los cuales Sin conocerlos Se van a levantar Al día siguiente Por la mañana Y van a tener al lado Durmiendo con ellos Y en el comedor social En lo que va de año Hemos dado 198 acogidas El tanto en la casa Como en el comedor Comparándolo con datos anteriores Del año 2012 Se ve un incremento En el comedor El año pasado Se atendieron A 148 acogidas Y este año Vamos por 198 Vemos que la diferencia Es de 50 acogidas más Y en la casa De acogida En 2011 Fueron 55 Y este año Vamos por 57 ¿Y son cifras De final de año? Son cifras A día de ayer O sea Falta que todavía A día de ayer Compartió Con final de año De 2011 Exacto ¿Por qué no La de la casa Acogida Sí La casa acogida En lo que vamos de año Hemos hecho 57 acogidas Respecto al 2011 Que fueron 55 en total Al finalizar el año Tenemos en cuenta Que este año Todavía hay que llegar A 31 de diciembre Y en el comedor social El año pasado Ha sido de 148 Y este año Vamos por 198 Como les decía El perfil de la población Que hace demanda Y uso De los servicios Que nosotros Disponemos Ha variado Bastante En los últimos años Pues antes Era una población De entre 45 O 55 años Y ahora ya cada vez Es una población Más joven Y antes Predominaba el hombre Continúa predominando Pero también es verdad Que atendemos A más número De mujeres Que otros años Es el perfil De hombre De edad comprendida Entre 35 O 45 años Soltero Sin hijo Sin una vivienda O sea En situación de sin hogar O en riesgo De estarlo próximamente En no poder hacer Frente al pago De un alquiler ¿No? Eso me sitúa En que estoy en riesgo De poder Si no pago Quedarme en la calle A vivir No dispongo de apoyo Que están en una actividad Por años Laboral Que podrían estar trabajando Pero que sin embargo Se encuentran desempleados Inscritos Pues como demandantes De empleo Todo esto Pues lo vuelvo a relacionar Con el manifiesto Porque yo muchas de las cosas Que se mencionan Yo las escucho A diario De la boca De estas personas Y mis compañeros También Es decir La frustración El salir a buscar trabajo Que no me den una posibilidad Que siquiera A veces ni me recogen El currículo Otras si me las recogen Pero bueno Ahora mismo No necesitamos gente Todo esto Genera ansiedad Genera estrés En las personas Genera el que es Por primera vez La que me veo En una situación similar De desamparo De no tengo apoyo No tengo acompañamiento De seres queridos Y bueno Te va invadiendo Esa tristeza Y esa desgana Entonces nosotros Lo que intentamos Pues sobre todo Es motivar Acompañar Y apoyar a las personas En esas metas Que se van planteando Y que entendemos Y esas personas entienden Les va a ayudar A salir de la situación Problemática En la que se encuentran Para esto Fundamental La motivación De la persona Como les digo Que a veces No es nada fácil Que la persona Empiece a buscar Esas motivaciones Por el desánimo En el que se ven abatidos Ellos muchas veces Dicen Cuando les preguntamos Bueno y de salud ¿Cómo te encuentras? Pues mira Yo considero Que tengo un buen Estado de salud Cuando empezamos A profundizar La salud psicológica También es fundamental ¿No? Y cuando ya les invade Pues la depresión La ansiedad El estrés Pues bueno A lo mejor No estoy tan bien De salud A nivel psicológico Como yo Pienso Identifico la salud Como algo físico ¿No? Para ello Es fundamental Que aunamos esfuerzos Y los esfuerzos No solo los aunamos Dentro de la asociación Los compañeros y compañeras Que trabajamos Directamente Los aunamos Con el voluntariado Importante Imprescindible También Y lo aunamos Con el esfuerzo Y colaboración Con otras instituciones Pues directamente Pues directamente Y estrechamente Estamos coordinados Con la unidad De salud mental Como les decía Hay gente que viene Bastante Dañada A nivel psicológico Que necesitan Pues eso Un acompañamiento De alguien Que sepa A nivel de psicología De psiquiatría De medicina ¿No? Aunamos también Esfuerzos Y la colaboración Con AFACODA Instituciones Que también Están relacionadas Con el tema De la drogodependencia ¿No? Que AFACODA Es una asociación De familiares En apoyo A las personas Con drogodependencia Los servicios sociales Como no De cada uno De los ayuntamientos De la isla Del Cabildo Y hasta lo que era En su momento Lanzarota Coge Que trabajaba Con inmigrantes Hará aproximadamente Seis meses Cinco meses Seis meses En julio Dicha asociación Ha tenido que cerrar Sus puertas Pues bueno Es una población Que ha quedado Desatendida Que nosotros Como vamos Podiendo También Vamos Tratando Y trabajando Con ellas Pero sí que es verdad Que quedan bastantes Ausencias Ausencias Pues a efectos legales Está claro Que estamos Ante nuevos rostros De la pobreza Sobre todo Con ese dato Que he dado a Monse De la gente Más joven Mientras bajaba De Teguise A Recife Pues conecté Con los medios De comunicación Y creo que Todo el trayecto De Teguise A Recife Hablábamos De la pobreza De los desahucios Parece que tenemos Como una alarma Una alarma social Que está ahí Que está ahí Y que Que nos toca vivir También es verdad Que Las familias Donde Las personas Que se quedan En paro Los que se quedan En desamparo Cuando cuentan Con su familia Pues la mejor ONG Que me parece Que tenemos constancia De que está sucediendo así Entonces A mí me parece También es muy importante Los espacios De sensibilización Cuando hablamos De De ayuda De Pues de Caritas En este En este caso En los últimos días También escucho No sé si la sensibilización Ha llegado A tal extremo Que vemos como Pues grupos Colectivos Están poniendo en marcha Distintos actos Para recaudar fondos Y beneficios A Yo no sé si Lo que nos ha tocado vivir Nos está moviendo Más la sensibilidad Posiblemente Caritas Lanzarote En este espacio De campaña De personas sin hogar Vamos a tener Distintos actos Durante esta semana El miércoles Jueves Viernes Y sábado Vamos a tener Un stand situado En la proximidad Del Cabildo La llamada Calle Real Vamos a tener Dos espacios De apertura Desde las 10 de la mañana Hasta Las 13.30 Y de las 17 A las 19.30 El sábado Solamente tendremos Por la mañana ¿Qué pretendemos En el stand? Pues sensibilizar Informar El viernes 23 Ahí tenemos También programado Un partido de fútbol De fútbol benéfico Esto ha sido Una apuesta Que nos ha Bueno Lo no ha propuesto Participación ciudadana Alguna Pues que estaba Con la idea De por qué no tener Un espacio de fútbol Que ellos le han llamado Cargos públicos Ciudadanos comprometidos Entonces va a ser El viernes 23 De noviembre Las 18.30 En la ciudad Deportiva de Recife Parece que hay una entrada Entonces sabemos Que lo recaudado En esa entrada Pues va a ser Para Destinada A este programa Viernes 23 A las 20.30 Tenemos el espacio De fútbol Y a las 20.30 Vamos a tener Un espacio De homenaje A Doña Flora Guadalupe Toledo Esta casa Nosotros la llamamos Casa de acogida Pero de su apertura No se le ha puesto Un nombre a la casa Entonces Ese es Lo que acontece En esta jornada Dar nombre A esta casa Y homenajear A Flora Guadalupe Toledo Ha sido una persona Muy significativa En este espacio De Cáritas Y muy conocida En esta isla Terminado este acto Vamos a tener también Una mesa compartida En el Centro Sociocultural De Altavista Que nos queda ahí A dos pasos El sábado 24 De noviembre Tenemos organizado También un bingo Solidario En el Centro Social Cultural De Altavista Y en esa tarde Noche Tenemos una gala Artístico-musical Distintos grupos Van a actuar El grupo de teatro Comic Que teatro Y cuentacuentos Cristina González Temprano Y el grupo Pentahoma Esos son los actos Que tenemos De sensibilización De Atención Atención